Hola, buen día. Este es el informe del día domingo 14 de junio. Contamos con 30 casos confirmados para COVID-19, de los cuales hemos tenido el resultado de dos de ellos que se informaron en recuperación, es decir, que se encuentran con el alta médica. De las 312 muestras analizadas, 272 fueron casos negativos y 10 se encuentran aún pendientes los resultados. De las 28 personas confirmadas restantes sin alta médica, tenemos a la mamá que ha dado a luz el día viernes internada en el área de aislamiento para control clínico y evolutivo del recién nacido. El resto de las personas se encuentran en sus domicilios en aislamiento estricto en buen estado general. De los casos informados al día de ayer en estudio que se encuentran internados en área crítica, han sido descartados para COVID-19, al igual que la bebé de 4 meses que había ingresado para estudio el día viernes. En los próximos días vamos a estar empezando a tomar nuevamente muestras de los casos confirmados que vayan cumpliendo los 14 días desde su diagnóstico para ver si ingresan en la etapa de recuperación. En este momento es fundamental poder entender que desde la apertura nuevamente de todos los negocios y habilitar nuevamente estas caminatas recreativas que nos dan esta libertad en donde es necesaria porque son fuentes de trabajo y porque además, como explicó el doctor Boto en una de las notas del día de ayer, es también necesario para nuestra salud poder salir y hacer esta caminata responsablemente, tomando todas las medidas de seguridad, evitando de esta manera la posibilidad de contagio. Seamos responsables, disfrutemos de esto que tenemos hoy permitido. Sabemos que no hay riesgo si tomamos todas las medidas de seguridad. Este es el momento en donde es responsabilidad de todos evitar la circulación del coronavirus en Capitán Sarmiento. Muchas gracias.